Hola, 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 si hola, si hola, si hola, es momento de hacer uno, contexto, me acabo de dar cuenta de que mis discos duros están completamente llenos, creí que la razón era todo el género que tengo guardado, pero no, lo que pasa es que tengo un montón de vlogs que nunca llegué a editar, como este viajecito que hicimos con la waifu hacia la ciudad de Ayacucho, una ciudad ubicada en este territorio peruano. Adivinen quienes acaban de llegar por fin a Ayacucho a su destino final, obvio, yo. Este lugar está bien chévere, a ver, todo lleno de luces, les parece discoteca. Guachín nomás, la habitación está. Hay luces lit por todo lado. ¡Qué buen servicio! Obvio, esta cama estaba más arreglada, pero me tiré yo tipo así. Incluso en este lado hay una refri. También tenemos platillos, obvio. Tenemos cocina, tenemos todo para cocinar, pero no hay gas, así que se cancela todo, se cancela la carnita asada, ya vos. Al día siguiente fuimos a visitar la plazuki bien bonita, aprovechamos para comernos unos deliciosos muyuchis, o sea, helados a base de leche muy similares al queso helado arequipeño. Y también nos la pasamos visitando mercados, tomándonos fotitos, quejándonos del sol infernal que estaba haciendo. Y hasta nos topamos con una katsuki. Una katsuki no va a atacar la aldea de Perú. ¡Mangas! ¿Me compras un manga? El pastel. Ese día algo cambió dentro de Lotso. Algo se quebró. Gente, era broma. También habían un montón de mosquitos que me estaban chupando el alma y yo estaba con chorcito. En una de esas hasta se me cayó la cámara, pero no lo grabé. Cuéntale, ¿es cómo se cayó mi cámara? ¿Por culpa de quién? Culpa tuya. ¿Por qué mía? Porque tú como taradito lo dejaste. ¡No, no, no, no! ¡Taradito mis! A ver, modelanos. Esa estaba, se pueden estar perdiendo. ¡Ay, qué feo! ¡Mentira! ¡No quiero vivir! ¡Uh, allí en ese aeropuerto! Miren, chicos. ¡Ahí! Hay muchachos que todavía... ¡Ya basta, ya basta, por favor! ¡Ya basta! Hay muchachos que todavía juegan con cometas y se posan en los cables. Y también son unos cerdos. Ahí está nuestro causa. ¡Oh, cómo te llamabas! ¡Ay, se arrocha! Ya nos vamos de este lugar, se fue el calor. Nos la pasamos jugando como niños toda la noche y hasta se me acabó la batería. Al día siguiente nos subimos a una mototaxi que temblaba mucho. Parecía terremoto ahí adentro. Creo que todo mi cuerpo se descompuso. Resulta que hoy día teníamos que levantarnos súper temprano. Pero, hola, personita. ¡No se quiso levantar! Terminamos de almorzar y recién vamos a salir a... ¿Cómo se llama? La Pampa. La Pampa del Aquino. La Pampa del Aquino. Y estamos subiéndonos en un colectivo o algo así. ¡Olé! Voy a censurar eso, cochino. Allá, allá Revelli. Trataremos de llegar ya al monumento de la quinoa. Después de dos horas. Ya puedo verlo ya, si está ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Se logramos ya, llegamos. Montados en caballos, pero llegamos. Y tenemos que seguir caminando. 10 minutos cierran. Llegamos casi a tiempo porque alguien se lo meto tarde. Ya se hizo una cerda y ya se lo tragó todo, obvio. ¿Qué? ¿Qué? Uy, es un vato. ¿Qué? Ya que andaba por allá, Cucho, se me ocurrió, por qué no, claro, hacer una pequeña reunión con ustedes. Así que publiqué una historia en mi Instagram, ahí te la dejo, diciendo que iba a estar en la plazuki. Así que los esperé y muchos de ustedes vinieron. Nos tomamos fotitos, estuvimos conversando y debo agradecer a una personita en especial, llamada Jade. ¡Ah, me emociona verte! ¿Quién te regaló eso? Jade. Es un hermoso búho, para la buena suerte. Que nos dio algunos regalitos, nos invitó a comer a su casa y hasta nos llevaron gratis a un columpio extremo en lo alto de Ayacucho. En serio, si llegas a ver este video, te queremos, chao. Te queremos, chao. Miren esa crucesota de ahí, alumbra por las noches e ilumina la ciudad. Yo le invité a casa. Sí, es verdad. Y nos trajeron hasta acá arriba. ¡Ay, se nos va a morir! ¡No! Ahora sí nos vamos a nuestro próximo destino, la ciudad blanca de Arequipa, ubicada en este punto del mapa. Pero antes, ¿por qué no pasar un rato por la ciudad de Ica, no? ¡Ay, mi estrasero! ¡Ay, mi sepuri! ¡Vamos, amigos, si se puede! ¡Una, dos! ¡Uh! ¡En la cama se heridas un burro, amigos! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Me gusta cómo te mueve, me gusta cómo te mueve. ¡Uh! ¡Pobrecito! ¡Esa chompa vas a tener que lavar después, eh! ¡Cierto! ¿Ah? ¡Cierto! ¡Uh! ¡Es el rey! ¡Corre como Naruto, amigo! ¡Uh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Chuline! ¡Chuline! Yasmin, estás en el paraíso, mira. Cuando yo diga ya, tú has debido de terminar la copa. Si caes una gota, se lo vuelvo a llenar. ¡Sortea! ¡Uno! ¡Oh, no! ¡Oh, no! El disco que le voy a invitar se llama Hacho Lanzo. No hay brindis, más brindis. Vamos a ir a chupar y no apagar. Hoy creí que iba a decir chuparte el pito. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Oh, Yasmin, se muere! ¡Se muere! ¡Buenos días, Yasmin! ¡Buenos días, gente! ¿Dónde estamos, Yasmin? ¡Chival! ¡Sí! ¡Nos vinimos de Arquipa! Es la foto de la Yasmin, acá está mi foto. ¡Igualito! Es la alfa que arrastra, mira. ¡Pruébalo! Dos soles la pequeña. ¡Rico, tu ex! ¡No mientas! ¡No mientas! ¡El macho! ¡No mientas! Sigue haciendo frío y no me quiero quitar la capucha porque mi cabello está hecho un desastre. ¡Ay, qué susto me diste! Si ese glaciar de allá pronto va a desaparecer porque bota en su basura. ¿La era de chelo? ¡Eso ya pasó! ¡Ahora es el calentamiento global! ¡Este calentamiento global está de muerte! Después de tanto caminar llegamos a las montañas. ¡Este palito se parece a Yasmin, igualita! ¡Ahora es el calentamiento global! ¡Ahora es el calentamiento global! ¡Te va a llevar! ¡Cuidado Yasmin! El recorrido que ustedes van a hacer es de casi kilómetro y medio, dos tramos, ida y vuelta. En forma de V. ¿Y si me doy vueltas? ¡No hay problema! ¡Eso no! ¡Ah, ya! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Ay, el caldo de la cara se viva para mí! ¡Sí! 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 Voy a confesar algo y es que Rick vomitó una vez! ¡Sí! Y como les decía, yo me llamo Jasmine. ¿Qué? En el spa Rick vomitó Rick. ¡Ahhh! 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 Yo no, él sí. Yo no, él sí. Yo no. Mi compañero de allá afronta preguntó si esto es Ricardo. ¡Sí! Álvaro sí me ha confirmado, es Ricardo Tapu. ¡Una, dos, tres! ¡Uuu! Y se me apagó la cámara. Luego de ahí nos fuimos a navegar un bote con remos. Y casi nos hundimos porque nunca lo habíamos hecho antes. A ver cómo giramos ya. ¡No te mueves! ¡No te mueves! ¡No te mueves! También nos fuimos a caminar por ahí, por la ciudad. Nos fuimos a la playuki e intentamos grabar tiktoks. Pero obviamente salió todo fail. En fin, tengo un montón de videos más en mi galería que ya los iré subiendo en próximos videos. Yo me despido. ¡Sayonara! Chicos, adivinen quiénes están caminando por diez kilómetros. A ver en cuánto tiempo llegamos a la ciudad. ¡Se pierde, se pierde! ¡Se va! ¡Ay, espérame!